Hola bienvenidos a Random Topics, bienvenidos a Último Reino 2, un MMORPG en español que acaba de salir en Steam y que está a precios reducidos de unos 3 con algo, 4 euros, en una especie de acceso anticipado. Último Reino 2 es un juego que pese a ser nuevo, visualmente y jugablemente nos va a recordar esos juegos clásicos de la época de Última Online. Porque realmente sus creadores lo que pretenden es traernos esa experiencia de juego abierto, de juego sin limitaciones, pero sin beneficiarse de prácticamente ninguna de las ventajas de salir en 2020. Así que va a ser un juego que genere mucha controversia. Vamos al lío, vamos a ver qué nos ofrece y si merece la pena gastarnos esos 4 eurillos en este Último Reino 2. Bien, ya estamos dentro de este Último Reino 2 y ¿qué nos vamos a encontrar una vez que entremos a jugar a este MMORPG? Bien, pese a salir en 2020 nos encontramos con un juego muy clásico. Visualmente no diríamos tanto que es clásico, sino que nos recuerda o nos hace pensar en aquellos años pero con tecnología actual. Que sí, que muchos podrían decir que se ve muy cutre o que se ve muy feo, pero es una manera elegante de traer el espíritu de los juegos de antes a hoy en día. Ya pasó con juegos como Shroudos de Avatar que hicieron algo parecido. No porque tecnológicamente no pudieran hacer nada mejor, sino porque querían hacernos recordar esos tiempos. Bien, este juego quiere traernos no solo su aspecto visual, sino también quiere traernos la jugabilidad más pura de los MMOs. Nos va a dar un sandbox, un MMO sandbox con libertad absoluta para poder ir a donde nos dé la gana y que nos parta la cara a un bicho de nivel 50 y somos nivel 1, porque las limitaciones las marcarán nuestras piernas y nuestra habilidad para esquivar enemigos. Después también podremos hacernos una casa donde queramos, en el alto de una montaña, debajo de una cascada, donde nos dé la gana, donde quepa el slot de la casa y podremos fabricarla. Es un MMO RPG, como ellos dicen, real. Es decir, que solo hay un servidor y de todos van a compartir este mundo. No va a haber secciones ni instancias ni nada. Un MMO absoluto en este sentido también. Después nos encontraremos una forma de viajar también muy de última online, con runas marcando puntos lejanos. Nosotros podremos viajar a través de las montañas, de los mares, viajar al punto más lejano que nos ocurra con nosotros solo o con nuestros amigos, marcar un punto, usar una runa y teleportarnos a un sitio ya previamente descubierto. Y poder volver a aquella runa cuando nos dé la gana. Ir descubriendo así el mapa y poniendo puntos como de teleport por todo el mapa, que hace que el juego... digamos que nosotros marcamos nuestra exploración y no la marca el juego de forma predefinida. No hay portales por el mundo, nosotros decidiremos dónde hay un portal. Que eso también es algo muy interesante que se ha ido perdiendo con el tiempo. Porque la exploración y la inmersión suele ser algo que los juegos no le dan mucho peso. Y aquí quieren recuperar también esa esencia. Después también otras propuestas interesantes del juego es el sistema de combate. Quieren que el sistema de combate sea clásico, pero no querían que el sistema de combate fuera el típico de marcar y pegar autos. Así que han decidido hacer un combate de no tarjeteo direccional, que ahora os mostraré. Es decir, que tendremos un combate en el que nosotros haremos una habilidad, marcaremos una dirección y si el oponente se mueve, nosotros deberemos mover la dirección hasta que el golpe o la magia, o la habilidad que estemos usando, se acabe de castear y entonces golpeará allí donde esté la línea de marcado. Ahora lo veréis. Ahora haremos unos combates de prueba y lo veréis, lo entenderéis mejor. Después, otra cosa muy importante en los MMOs clásicos era no tener una clase predefinida, que tú pudieras hacerte lo que te diera la gana. Hay muchos juegos, por ejemplo, Alveor Online, que ya hace esto, que ya hace el que tú lleves lo que llevas en las manos, suele serlo, si eres un mago es porque llevas un bastón a dos manos, o por si eres un guerrero porque llevas espada o un tanque espada y escudo, cosas así. Aquí ha ido un paso más allá. Aquí directamente de entrada te dan todas las habilidades. Todas las habilidades del juego te las dan. Y tú decides qué habilidades ponerte en la barra. Es decir, tú puedes elegir ponerte habilidades de ataque, ponerte towns, ponerte magias, ponerte invocaciones o lo que quieras. Y según vas subiendo de nivel, tú vas poniendo puntos en esas habilidades y mejorándolas. Así que dependerá de qué habilidades tengas y qué habilidades uses para poder ir mejorando el personaje. Pero de entrada las tienes todas a tu disposición, que eso es algo también bastante curioso. Es interesante. Ahora, hay que entender también que es un MMORPG indie y conlleva muchas cosas. Yo sé que es un juego que se puede percibir mal. Se puede percibir muy mal. Yo lo entiendo. Yo os entiendo a vosotros. Os ponéis o bajáis este juego. Os veis cómo se mueve. Veis los gráficos. Y dices, pero ¿por qué hacen esto en 2020? Pero si vais un paso más allá, si intentáis entender el concepto que hay detrás del juego, os parecerá un poquito más interesante. Porque recuperar esos sentimientos o esas sensaciones de juegos clásicos no es fácil. Y este MMORPG indie ha querido hacerlo. Ha querido hacerlo con sus mejores intenciones. Y ha prometido que no habrá absolutamente ningún tipo de compra. Que pagando los 4€ que vale el juego jamás te harán pagar nada más. Todo el contenido que hagan será gratuito y no habrá microtransacciones dentro del juego. Está en español. Porque de hecho creo que el juego, si no me equivoco, es de un equipo español. Y bueno, pues yo la verdad es que aplaudo estas ideas y estas intenciones de hacer juegos nuevos. Y de no cejar en el empeño de mejorar y de ampliar los límites de los MMOs. Aquí tenemos por ejemplo nuestro menú. Nuestra bolsa, digamos. Y nuestra defensa, ataque, magia, velocidad de movimiento y casteo. Y los objetos que tenemos. Desde cuero, tenemos traje. ¿Podemos equiparnos un traje? A ver, ¿nos hemos equipado algo? Uso. Y aquí tenemos. Nos hemos puesto un traje. A eso nos hemos puesto la parte de arriba. Es interesante, ¿vale? Pero bueno. No sé si tenemos también hombros ligeros. Nivel requerido 5. Somos nivel 4. Bueno, tenemos que subir un nivel para ponernos. Gorra de lujo. Nivel requerido 5. Y no tendremos unos pantalones para comprar. Unas botas. Y así podemos también ponernos. Ahora os explicaré también cómo funciona el tema de la compra. Esto es el libro de runas. Lo que os hablaba antes. Vosotros viajáis a cualquier lugar del mapa. ¿Vale? Y una vez viajáis a ese punto, ponéis una runa y podéis teleportaros siempre que queráis a vuestras runas, ¿vale? A runas marcadas por todo el mapa. Eso está bastante chulo. Esto es el mercado. Es el, digamos, el Action House. Aquí podéis vender lo que os dé la gana, lo que craftéis, lo que, digamos, hagáis. Tanto vosotros o como consigáis de loot, podéis venderlo y que cualquiera lo pueda comprar. Así que hay también libertad. Es un mercado global. No tendréis que ir a una tienda marcada. Así que todas las tiendas os llevarán a ese punto concreto. Después también tenemos la ventana de fabricación, donde tenemos alquimia, heredía, cocina, inscripción, tailoring y woodworking. Y aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Si tenemos los, digamos, a ver, por ejemplo, si tenemos cocina, podemos hacer esto. Si estamos cerca, por ejemplo, si tenemos todos los ítems que nos piden, podemos craftearlo. Y ponernos al lado de, por ejemplo, no sé si aquí hay un tipo de crafting. Creo que tailoring... Creo que está funcionando raro esto. Pero bueno. Vamos a abrir esto del menú. Yo no he crafteado nada, pero ya lo vemos todos juntos. Teníamos, por ejemplo, en cocina. Cocina, esto de aquí. Y esto de aquí. Creo que no tengo los ingredientes. Pero bueno, sin más. Solo necesitamos los ingredientes y las cosas para hacerlo y nos acercamos a una mesa de trabajo y lo crafteamos. Lo que nos dé la gana. Si tenemos los objetos, tenemos la receta. Aquí no hay, de momento, ¿vale? No hay mejoras de receta, ni recetas de loteo, ni nada. Simplemente está a toda nuestra disposición. Tenemos que conseguir lo que requiere la receta en sí. Después también tenemos el libro de misiones, las misiones que se irán poniendo por aquí. Y nosotros pues las completamos. ¿Cómo cogemos las misiones? Pues nos acercamos a un NPC. Estos son guardias, ¿vale? Que nos defenderán de los enemigos del bosque. Estas son zonas seguras. Por ejemplo, aquí este tiene una misión. Daremos doble clic y nos dirá. Nivel necesario, uno. Tú, héroe, por favor, ayúdame. Se acerca de invierno y me temo que mis suministros de comida podrán ser demasiado bajos. Me lesioné durante un viaje de caza y aún no me he recuperado. Por favor, ¿podrías salir a cazar? Unas pocas pociones de curación deberían ser suficientes para durarme lo suficiente junto con los suministros que tengo. Me alegra decir que podré recompensarte generosamente por tus problemas. Pues te dice que consigas 20 pociones de curación, que tendrás que craftearla. Y te dice que no te va a dar nada, pero te dará 400 de experiencia y 0 de oro. Pues perfecto, ¿eh? Le voy a coger. Le voy a coger y se pone a la lista de misiones que tenemos pendiente. Gran recompensa, ¿eh? Me va a pagar con experiencia. Que es la que voy a ganar yo haciendo las cosas. Pero bueno, en fin. Tampoco nos vamos a molestar. A ver, aquí tenemos el tema de los comercios. Ah, bueno, no os he dicho las habilidades. Entonces, como os he dicho, tenemos todas las habilidades para escoger. Cogemos las que no te la gana. ¿Vale? Hay algunas que te las marcan en rojo porque necesitas, por ejemplo, esta de aquí, tormenta de escarcha. Necesitas tener X de maná para poder usarla. Por eso no te dejas marcarla. Pero tenerla las tienes todas. Ataques, combate a distancia, invocación, margen mundial, técnico, fabricación. Un montón de cosas, ¿vale? Bien. Hablando del combate, tenemos que tener en cuenta que al ser un mundo abierto y sin ningún tipo de restricción, pupulan o pululan bichos de todos los niveles por todas las zonas. Habrá que seleccionar, evidentemente, las zonas más cercanas a las poblaciones del inicio. Son poblaciones donde hay enemigos bajitos, pero también nos podemos encontrar niveles muy altos. Así que habrá que tener cuidado a qué le pegamos y cómo le pegamos. Dicho esto, lo que podemos hacer, por ejemplo, es mirar... A ver, ¿esto qué es? Mediosa estrería. Vamos a hacer un poco de luz, vamos a hacer un poco de recolección, vamos a hacer un poco de gathering. Vamos a coger la carne y el cuero y las monedas de oro. Que nos servirá luego para poder craftear cositas. Por ejemplo, tenemos aquí un enemigo de nivel... A ver, ahora miraremos. A ver si estemos cerca. De nivel 119, ¿vale? Al lado de un elemental de nivel 15, al lado de un guerrero de nivel 1. ¿Vale? Al guerrero de nivel 1 le podremos pegar. No pasará nada, ¿vale? Podemos enfrentarnos a él e incluso vencerle sin demasiados problemas. Pero evidentemente a las bestias estas terribles nos van a machacar la cabeza. Y no vamos a poder hacer nada para enfrentarnos a ellos. ¿Tenemos en el inventario alguna cosa interesante? Tenemos cosas para nivel 12. Tenemos estas gemas que se... Básicamente como ponen, ¿no? Para convocar y para hacer inscripciones. Vamos a pegarle al ejército este. Lo que decíamos del combate. Sale una línea. Nos marcamos la dirección. Es decir, pegamos en una línea. Nos marcamos la dirección en la que vamos a pegar. Y el ataque sale. Y donde está marcando la línea es donde pegamos. ¿Podemos fallar? Una, si no marcamos bien la línea. O dos, si nos esquiva del enemigo. Vale, sin experiencia. Y casi nos mata porque estábamos justo encima de ellos. Justo encima de él, perdón. Y bueno, pues si no estamos marcando la dirección o atravesamos el cuerpo. Pues digamos, recordad evidentemente que esto es un acceso anticipado. Y las posiciones dentro del combate. Zonas que se pueden atravesar mal. Por ejemplo, seguro que aquí... No veo, justamente aquí... Mira, ¿ves? Aquí, por ejemplo, para pasar... Pues me da como un... Es como un fallo en vez de chocar. Cositas así que fallan y que hay que ir mejorando. Pero que bueno, que en sí... Lo que me interesa a mí respecto a Último Reino. Sobre todo es la concepción del juego. Que me parece muy interesante. Que mecánicas tan antiguas sean tan divertidas a día de hoy. Yo sé que este juego para mucha gente. Sobre todo mucha gente joven. No digo que todo el mundo. Pero mucha gente joven que jamás ha jugado este tipo de juegos. Pues le va a parecer feo visualmente. Tosco a la hora de su jugabilidad. Combate pobre. Nada divertido. En fin. Habrá muchos hándicaps por los que no lo van a tocar ni con un palo. Y habrá jugadores clásicos que tampoco quieren saber nada de este juego. Pero hay un nicho de jugadores. Creo entender que hay un nicho de jugadores. Que disfrutaron de juegos como el Road to the Avatar. O que a día de hoy siguen jugando a juegos como Última Online. Y que en estos juegos encuentran una experiencia muy distinta. Una experiencia muy inmersiva. Muy clásica. Muy mágica. Que otros juegos no tienen. Que tienen mucha libertad. Y que es como... Esa dificultad que puedes saborear. Ese paso lento a través del MMO. Que va costando tanto. Que tienes que averiguar. Que tienes que descubrir. Y que tiene algo especial. Que los juegos de otro tipo. Más modernos. Conceptos más modernos de MMOs. No tienen. Sin más. Para gustos los colores. Y cada uno escogerá lo que le guste. Y lo que le apetezca a jugar. Pero siempre está bien que haya alternativas para todo el mundo. Ahora tocará a la gente decidir si... Consiguieran que... Consiguieran que este juego merece la pena pagar los 4€. Que lo vale o no. O incluso aunque fuera free to play. La gente tendrá que decidir si le apetece jugar o no. Que esto es un juego muy especial. Y que no a todo el mundo va a gustar. Ojo. Vale. Nos hemos curado. Podemos hacer el 3. Que es magia. Y nos lanzamos la cura encima. Que a la hora de seleccionar habilidades. Me he seleccionado. Esto. Que es deslumbrar los hechizos que se lanzan a tu alrededor. Que es una especie de... Bueno. Deslumbrar. Para que falle. Y relámpago. Que no lo puedo usar. Porque necesito personal relámpago. Un anillo de relámpago. Que me lo puedo quitar. Simplemente sería buscar las habilidades. Por ejemplo. Marcamos esto de aquí. A ver. Habilidades. Queremos ponernos otra habilidad. Que no sea... De naturaleza. Vale. Maldiciones. Podemos recoger una maldición. O combate cuerpo a cuerpo. Ataque pesado. O invocación. Podemos hacer una invocación. Invocar ciudadano. Quitar este. Y marcar... Aquí mismo. He quitado el Alpha 4. Muy bien. Fantástico. Bueno. En teoría. Se puede poner el botón. Realmente no sé cómo se hace. Porque una vez que están todos los botones de aquí. Te dejan recolocarlos. Tenemos que recolocarlo por aquí. Para que sean habilidades más clásicas. Y los objetos por aquí también. Y así lo tenemos como más estandarizado. Como más le gusta a la gente. En vez de la izquierda. Pero si yo quiero lanzar ese hechizo. Igualmente lo puedo lanzar desde aquí. Invocar. Ah, bueno, claro. Pues lo voy a hacer en el... En el 2. Ahí está. Y ahí está colocado. Entonces ahora si le damos al 2. Teóricamente invocaremos... A un aldeano. Y ahí está. Tenemos un aldeano. Y durante... Bueno, es una monja más bien. Y durante 100 segundos nos acompañará. Y luchará con nosotros. Y nos ayudará a sus invocaciones. Es decir, que al final es todo ir haciendo de tu build y lo que te dé la gana. Y probando, testeando habilidades. Y descubriendo los límites. Después, otra cosa que es interesante. El tema de la reconexión. A ver si podemos... A ver si podemos luchar. Para ver cómo lo hace el amigo. O la amiga en este caso. Ahí está. Bueno, no sé si ha llegado a atacar. Porque ha caído muy rápido. Pero bueno. Sí que se ha puesto rápidamente al lado para hacer ataques. Ahora que como se ve así tosco. De momento el movimiento se ve bastante torpe. Pues cuesta un poco vislumbrar el movimiento. Mira, allí hay... Esto para craftear. Vamos a acercarnos. Bueno, craftear. Recolectar. Material de crafting. Vamos hasta allí. Así os lo enseño. Vamos rápidamente. Una vez que estemos aquí. Lo que tenemos que hacer es cambiar el... Equiparnos el pico. Lo equipamos. Y simplemente lo marcamos. Hostia, mira. Ha ido por el ejército y lo ha reventado. Pues sí que es eficaz. Madre mía. Pero si está rotísimo el... El aliado está muy roto. Está muy roto. Es cosa mía. Bueno, mola. Nosotros picamos. Y nos llevamos la recolección. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero cómo le pegas al dinosaurio de dos cabezas? Claro, igual estaba en agresiva, ¿no? Y por eso estaba pegándole. Madre mía. Es que me matan, me matan, me matan. Me va a pillar, me matan, me matan. Que me ha lanzado un pájaro de fuego. Me parece que están fallando los ataques. Me van a beneficiar de eso. Estoy ralentizado por los ataques del bicho este. Vale, ahí sí me ha dado. Ahí está, me matan. Vamos a punto de cerca. No hemos aprendido la lección bastante fuerte. Vale. Después, con esos materiales que hemos recogido y con otros que hemos ido recogiendo, tanto... Por favor. ¿Pero este campeón? Punto más cercano, punto aleatorio. Zona segura aleatoria. Vale, en el poblado. Perfecto. Pues eso. Bueno, tenemos que tomarnos un poco más en serio lo de los aliados y mirar cómo se ponen en defensivo. Pero bueno. Que con estos elementos que hemos conseguido nosotros podemos venir aquí y craftear algo. Convertir los lingotes en espadas y cosas así. Simplemente pues tenemos que venir aquí, usarlos y ahí poco a poco ir craftando a nuestro equipo para vender, para hacer lo que nos dé la gana. En fin. Último Reino viene a ser esta experiencia clásica, ¿no? Y digamos que hasta cierto punto añeja que todos los que llevan mucho tiempo en esto de los MMOs hemos probado alguna vez. Y la verdad es que es muy satisfactorio volver a entrar en contacto con este tipo de conceptos. Cuesta un poco adaptarte porque estás acostumbrado a otras cosas. Estás acostumbrado a tener mayores recursos jugables a hablar de enfrentarte a enemigos. Y hasta que no te acostumbras, te sientes muy torpe. Porque el juego en sí te hace sentir muy torpe. Porque es tosco, porque es pausado. Pero cuando lo entiendes y cuando te haces un poco la idea de cómo funcionan las habilidades todo fluye más rápido. Este juego no sea para todo el mundo como ya hemos dicho antes. Este juego será por un nicho de jugadores muy determinado y que seguro que podrás disfrutar de Último Reino 2 durante muchas, muchas horas. Así que espero que os haya gustado como mínimo para ahorraros 4€ o para decidiros a gastar esos 4€. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.